Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Bueno, igual que hicimos el vídeo a estas alturas, cuando estéis viendo el vídeo ya estaré yo con ese peripio de los partidos en Movistar Plus. Después del Celta y Real Madrid voy a comentar el Barça, Barça-Victoria Pilsen, el líder de la Liga Checa. Y quiero hacer este vídeo, amigos de Mundo Maldini, aparte de todo lo que hacemos de pronósticos, de análisis, pospartido, porque tendréis uno después del partido del Camp Nou, pero como el Victoria Pilsen es un equipo evidentemente menos conocido, está liderando la Liga Checa con bastante autoridad. Quiero hacer, como hice del Celtic, un vídeo analizando al rival del Barça, jugador por jugador, línea por línea, y vamos a ver a cuatro de los jugadores que yo considero más importantes, y les vamos a ver jugar en este vídeo. ¿Cómo es el Victoria Pilsen? ¿Tiene algo que temer el Barça? ¿Cómo puede afrontar el partido el equipo checo, que viene de eliminar al Caravage en la previa, y también al HJK de Helsinki en dos previas de Champions, dirigido por Miesel Vilek? Vamos a analizar al Victoria Pilsen en profundidad. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini, el Victoria Pilsen liderando la Liga Checa, de momento sin perder ni un solo partido en toda la temporada, empató dos partidos, uno contra el Karabaj a cero en la ida de la última ronda en el campo del Karabaj, y luego creo que fue contra el Teplich, empató un partido a cero. Ha llegado un técnico, bueno, ha llegado, lleva ya, esta es la tercera temporada, que estaba en el fútbol de Kazajistán, que es un viejo conocido como el Miesel Vilek, que entrenó al, no entrenó, jugó en el Real Betis, jugó en el Real Betis, Miesel Vilek. Y bueno, es un equipo que, a ver, fundamentalmente juega bastante en largo, lo vamos a ver, para intentar romper la presión del Barça, va a jugar mucho en largo, y vamos a ir analizando un poquito lo que son los jugadores más importantes, viendo las imágenes, y luego vamos a analizar lo que podría ser el once titular y algunas variantes de esta Victoria Pilsen. Vamos a arrancar por la defensa. El portero es Stanek, no hay ninguna duda, y luego juega con una, bueno, un portero, yo creo que de un nivel medio, tampoco me parece un portero de, ha sido internacional por la República Checa, pero no me parece un portero, está lejos del nivel de otros porteros checos que conocemos, ¿no? El lateral derecho va a ser Holik, casi con total seguridad. Ha habido alguna variante en algún partido reciente, pero yo creo que el lateral derecho será Holik. Y luego en el centro de la defensa, yo creo que uno será Pernika, un jugador bastante duro, bastante duro que a veces tiene buen desplazamiento de balón, pero es uno de los hombres más duros y clave de la defensa. Y luego el otro central debería ser el central por la izquierda, Gemelka. Esta es la defensa. Y luego vamos a ver algunos jugadores más importantes del medio campo y de arriba con algunas imágenes y algunas cositas más. Gemelka sería el central por la izquierda. Y luego el lateral izquierdo, que es diestro, sería Havel, que algunos os acordaréis cuando jugó el Madrid contra el Victoria Pilsen tuvo aquel choque con Sergio Ramos, que se le había dado un codazo de forma voluntaria. Luego Ramos incluso medio pidió disculpas. Bueno, Havel se mantiene como lateral izquierdo, es diestro y es un jugador con cierta llegada al ataque, desde luego, cierta llegada al ataque Havel. Eso sería la defensa. En el medio campo suele jugar con... A veces que he jugado 4-3-3, 4-2-3-1. Vamos a colocar un esquema 4-2-3-1 como jugó, por ejemplo, contra el Carabaj en el partido de vuelta, aunque muy probablemente sea algo más conservador. Pero bueno, sería Calabaj, el jugador que juega aquí en el doble pivote, que es un hombre muy importante del equipo porque es el especialista balón parado. Lo saca prácticamente todo, tiros libres, corners, es un nombre clave en este equipo. Y luego el otro medio centro sería Bucha, que de los dos medio centros, digamos que es el que más llegada al ataque tiene. Calabaj se queda un poquito más guardando la posición y Bucha es el que un poco más llegada al ataque tiene en el Victoria Pilsen. Eso sería el... Por ejemplo, el último partido contra el... contra el Slovan Líveres, que ganaron 0-1. Jugó Calabaj como pivote y jugó con dos interiores. Que luego lo vamos a ver con... Pero bueno, vamos a analizar el partido contra el Carabaj. Eso sería... Eso sería aproximadamente el equipo que podría jugar contra el Real Madrid. Perdón, contra el Barça. Contra el Madrid juega el séptimo, contra el Barça. El equipo que podría jugar contra el Barça. A ver, luego la clave está, me parece a mí... Es un equipo muy limitado, lógicamente, técnicamente. Yo creo que la clave puede estar en el medio campo y arriba. Vamos a dejar aquí estos dos, el doble pivote. Y luego aquí ya empezamos un poco en el medio campo, jugadores más importantes. Por ejemplo, en el costado derecho jugaría Copic. Copic, este hombre, que es un hombre diestro, bastante bueno. También a balón parado también es bueno. Y sobre todo tiene bastante recorrido. Vamos a ver algunas imágenes de Copic, para ir empezando a ver algunas cositas del Sloman Liberage. Y mientras vemos algunas imágenes de Copic, aquí lo tenemos, pues eso. Arrancando desde ese costado, tenemos imágenes de la Liga Checa, fundamentalmente. Este es el costado de Copic. Banda derecha. Luego voy a hablaros un poquito del esquema del último partido contra el Sloman Liberage, pero desde luego no es el habitual. Banda derecha y ahí estaría el hombre clave, ¿no? Que más va algún gol importante, ese gol contra el Carabaj en la previa de Champions. Y bueno, desde luego jugador muy, muy importante. Copic. Ahí está, en la banda derecha, arrancando desde el carril derecho, llegando hacia el medio, pero fundamentalmente, ya digo, jugador de banda derecha, como estamos viendo en estas imágenes, sobre todo. Este es Sikora, el que voy a hablar ahora. Buen centrador, de lo mejor que tiene, y llegando, atacando el segundo palo, desde el primer palo, atacando a Ikopic, haciendo ese gol para el Victoria Pilsen. Si vemos el mapa de calor de Copic, pues nos vamos a dar cuenta que es fundamentalmente, aquí lo tenemos, que también me gusta enseñaros esto, aquí con los amigos de Istat, banda derecha. Más atacante, defensivamente puede aportar algo, pero más atacante que otra cosa Copic. Vamos a seguir, porque ahora sí que estamos ya en los jugadores más importantes del Victoria Pilsen, y os quiero hablar de este jugador, que es Sikora. Un zurdo, Sikora, que juega, a veces juega por dentro, y a veces juega más cerca del costado izquierdo. Yo le voy a colocar aquí, prácticamente en la media punta, pero hay partidos que ha jugado en la derecha, cuando juega con tres en el medio campo y no con doble pivote, ha jugado más en la derecha. Luego os voy a poner el esquema contra el Slovak Líberic. Pero bueno, aquí juega Sikora, ya digo, zurdo, y un jugador peligroso, peligroso. Cuando desborda por la banda izquierda también saca centros con bastante peligro, y es un futbolista que desde luego puede hacer daño. Vamos a ver algunas imágenes de él también, de Sikora, porque yo sí creo que este jugador puede ser un jugador a vigilar por el Barça, aunque no al principal jugador a vigilar. Aquí lo tenemos ya, aquí lo tenemos, ese recorte, y luego desde ahí, ya digo, con la izquierda, siempre sacando ese disparo con la zurda, porque es su pierna buena, la de Sikora. Este es Mosquera, del que voy a hablar ahora, fijaros el buen centro de Mosquera también, y aquí marcando con la derecha, pero ya digo, zurdo cerrado, la verdad, Sikora, y uno de los jugadores claves del Victoria Pilsen. Me gustaría que me dijerais, amigos de Mundo Maldini, lo digo sinceramente, si os gustan estos vídeos, porque yo creo que cuando hay equipos menos conocidos que lleguen partidos importantes de Champions, etc., para eso vamos a estar aquí en vuestro canal, en Mundo Maldini, para que disfrutemos todos con estas cosas, luego vamos a hablar de algún jugador más, pero aquí atacando Sikora, futbolista importante, y uno de los jugadores a vigilar por el Barça, en cualquier caso, para que aparezca Sikora, yo creo que va a necesitar mucho, este es otro centro de Mosquera, va a necesitar mucho más balón del que realmente va a tener el Victoria Pilsen, con lo cual probablemente no pueda participar mucho Sikora. Vamos a avanzar, y quiero que veamos también el jugador de banda izquierda, amigos de Mundo Maldini, que es Mosquera, un colombiano, aquí lo tenemos, Mosquera, que pasó hace muchos años por el fútbol español por categorías modestas, creo que jugó en el Alcoyano, por ejemplo, categorías modestas, y que se ha sentado bastante en el Victoria Pilsen, jugando en el costado izquierdo, zurdo, claramente zurdo, ahora voy a enseñar una cosa también de Sikora que se me ha olvidado, pero no quiero parar el vídeo, zurdo de Mosquera, y si veamos algunas imágenes también de Mosquera, pues lo vamos a ver, sobre todo la capacidad para hacer goles, pero yo de Mosquera sobre todo me quedo con la capacidad para centrar, para desbordar y centrar, que es una de las grandes cualidades de Mosquera, aquí lo estamos viendo, aquí vamos a verle hacer algún gol, evidentemente, ahí está, fijaos qué golpeo, qué gran golpeo de Mosquera, que puede jugar más arriba, no es un 9, es más bien un jugador de banda izquierda Mosquera, pero bueno, aquí lo estaba viendo hacer goles, yo creo que jugará pegadito a la banda izquierda, y por ahí si le puede encontrar seguramente al espacio en algún momento el Victoria Pilsen, pues puede tener alguna opción en el Camp Nou, para el Victoria Pilsen de luego este partido es una forma perfecta de ponerse en el escaparate mundial, porque un partido ante el Barça en el Camp Nou es una forma de ponerte en el escaparate mundial de una forma clarísima, aquí tenemos a Mosquera, ya digo que jugador importante Mosquera, y luego quiero terminar, amigos de Mundo Maldini, viendo también a otro jugador que me parece importante que es Chori, el delantero centro, ha habido siempre una buena tradición de jugadores muy grandes, muy altos, delanteros centros checos, Jan Kohler, Lokben, que os acordaréis mucho también de Lokben, bueno pues este es un caso que mantiene todo eso, porque son, es 1'99", prácticamente dos metros de delantero para Chori, este delantero centro, por supuesto muy potente, y evidentemente si Copic y Mosquera son capaces de encontrarle, lo que pasa es que para eso necesita llegar con balón controlado y eso no va a ser fácil, puede hacer daño Chori, vamos a ver algunas imágenes de Chori y luego quiero que veamos de los tres jugadores que os he dicho los mapas de calor, porque sí me parece, sí me parece importante que veamos los mapas de calor de los tres, vamos a ver algunas imágenes de, de este potentísimo Thomas Chori, que bueno, podría, podría causar algún problema al Barça, desde luego, ahí está, balones por arriba y Chori que lógicamente te lo remata todo, prácticamente dos metros, ahí lo veis, pega un salto y se pega con el larguero y aquí lo tenemos, también es un habitual lanzador de penaltis en el equipo, Chori, pero ya digo, lo más importante de Chori, lógicamente, son los, ahí está Michel Vilek, lo más importante de Chori, por supuesto, son las jugadas a balón parado y sobre todo los remates, vamos a ver alguno más y bueno, ahora vamos a ver alguna cosita más, aquí está llegando, bueno, aquí prácticamente no ha tenido ningún problema, pero ese es el juego de Chori, centros desde los costados y remates, por supuesto, fijaos la diferencia de envergadura con un defensa ahí y bueno, por arriba, lógicamente, te lo puede rematar prácticamente todo, un peligro, pues sí, por supuesto que es un peligro Chori para el Barça en este partido, más cosas que quiero contar, simplemente por hablar de algún jugador más, podría entrar en algún caso del Canova, vamos a ver también los mapas de calor, que no quiero que me olviden, no quiero olvidarme, los mapas de calor, os he enseñado ya este, este es el mapa de calor, fijaos de Sikora, fijaos el mapa de calor de Sikora, el jugador que os he contado al zurdo, que os he contado antes, porque fijaos por dónde se mueve, por todo el campo, realmente, es un futbolista muy completo Sikora, puede jugar en todas las posiciones, muy atrás, jugador muy completo, y esto que os voy a enseñar ahora, amigos de Mundo Maldini, es exactamente lo de Chori, que es un jugador que baja también a veces al mediocampo a participar, pero que lógicamente, fundamentalmente, tiene que estar aquí su radio de acción, de Chori, y luego, por ir a algún detallito más, este es el once que sacó contra el Slovan Liberic, jugó con Kalbach, con Chermak y con Vilcanova, Vilcanova es un interior, también un jugador bastante bueno a balón parado, casi prácticamente ambidiestro, que es un jugador que podría llegar a entrar, y Chermak, interior derecho, también otro jugador que quería destacar en el equipo, porque es un futbolista que también podría tener minutos como interior, y luego jugó este nigeriano, Bassey, jugó como delantero centro, en ese partido, jugador lógicamente de mucha más movilidad, hay que tener en cuenta que se le ha marchado Vogel, que era el goleador de la temporada pasada, se ha marchado al fútbol árabe, con lo cual se ha quedado con Chori como titular, y Bassey podría tener opciones para entrar ahí cerca del área, con mucha más movilidad, pero yo creo que en un partido así lo normal es que juegue Chori, y si Cora, que jugó cerca de la banda derecha en ese partido. Bueno, pues esto es un poco el Victoria Pilchen, evidentemente en un partido normal el Barça tiene que ganar con relativa comodidad, pero esto es la Champions, y aquí nadie se puede descuidar. Un abrazo amigos de Mundo Maldini, Chau, 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 chau.